Las cajas de ahorro a partir de una semana aproximadamente dejan de tener costo de mantenimiento, o sea que no se cobra más comisión por tener una caja de ahorro. Y las cajas de ahorro que habitualmente tenía cada cliente también se le deja de cobrar la comisión, o sea que la caja de ahorro no tiene comisión de ningún tipo. Y últimamente era de 23 pesos más IVA, 23 pesos más IVA, y bueno, ahora como te dije, deja de tener costo, costo cero para todo el mundo. Digamos que el cobro del mantenimiento deje de ser un impedimento para que alguien canalice sus depósitos o sus ingresos a través de una caja de ahorro en un banco. Cantidad de cajas aproximadamente son unas 9.000 cuentas que tiene el banco. Bueno, siempre en los negocios tenemos que estar utilizando ver qué otros productos se les puede ofrecer, porque hay gente que se le puede ofrecer a lo mejor algún producto como una tarjeta de crédito, ¿sí? Los requisitos van a ser para la apertura de una cuenta nada más que traer la contancia del CUIL, DNI, y un impuesto o servicio para verificar el domicilio. Y bueno, si tienen ingresos, mejor que traigan el recibo de sueldo, o algo que justifique su monotributo o su impuesto de ganancia, y ahí nosotros también le podemos ofrecer una tarjeta de crédito para que al cliente le convenga. Y bueno, nosotros tenemos que ver cómo paliamos todos esos costos que tenemos, que no son menores. Se les realiza también la entrega de una tarjeta de débito, que eso demora 5 días hábiles, para que la persona no tenga que venir a las cajas acá, y a lo mejor por ahí algo que le insume mucho tiempo puede hacerlo a través de los canales electrónicos, como Home Banking, para pagar sus impuestos. Digamos, no tener que hacer colas innecesarias a veces que se las realizan, y que le lleva mucho tiempo gestionar ese trámite. Todavía no se ha visto un incremento en esa operativa, pero bueno, y quiero reforzar un poquito lo que comentó Eduardo, viste que al bancarizarse al cliente, uno tiene la posibilidad de ver sus ingresos, y la posibilidad, como dijo Eduardo, de ofrecerle algún otro producto, que si bien tiene un costo, pero es con muchos beneficios para el cliente. Inclusive con la apertura de la caja de ahorro, como dijo Eduardo, se le entrega una tarjeta de débito, con esa puede pagar y comprar en cualquier negocio, siempre que esté, digamos, con PONER, que hoy la mayoría de los comercios de la ciudad o de la zona tienen PONER, y adquirir lo que fuere, inclusive con un incentivo de que se le viene devolviendo hasta ahora el 5% del IVA por las compras realizadas con tarjeta de débito maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!